Bienvenidos y bienvenidas queridos y queridas Pirri Nautas a un nuevo video Bueno gente, hoy estamos yendo a hacer envíos sueltos Vamos a ver como es esta modalidad, ya que hace mucho que no la hago Porque bueno, cambió bastante Así que hoy tengo dos horas nomás De las 20 a las 22 Cerca ahí de Plaza del Magro, Cava Vamos a ver si nos conviene Los envíos, cada envío, no sé cuánto llegaría a hacer en dos horas Pero cada envío está a 3.93 Y está el premio de que si vos llegás a horario Y cumplís con todos los viajes Y haces todos los viajes Hay un premio de 2.100 O sea que serían los viajes más 2.100 pesos Son envíos de mercado pagos Y uno va a buscar a los locales de comida Bueno y lleva a los domicilios Sin cobrar dinero, sin manejar dinero Bueno ahí te dan alguna propinita, obvio Bueno vamos a probar dos horitas De 20 a 22 a ver como nos va Bueno hay creo que dos o tres turnos También hay a la mañana y a la noche Y hay de 3 y 4 horas también Yo tengo el pack 28 en Rapiboy El otro día me preguntaban Hay que ser monotributista Y bueno yo el 28 lo tengo ya desde el año pasado Está complicado el tráfico Martes 30, martes 30 de mayo Cómo se pasa la vida Ver muchachos calaveras La base ahí para esperar los envíos sueltos Son en Bulnes y Sarmientos Plaza Almagro Donde está la plaza Te va tirando los viajes en zona Esperemos Vamos a ver Esperemos que no nos tire viajes lejos Ni lejos para ir a buscar Porque ya bueno ya me la veo venir Sabes como me los conozco esto no? Vamos a probar a ver que onda Vamos a tratar de cumplir con todos los viajes Y llegar al horario Así tenemos el premio ahí de 2100 Más los viajes que hagamos Si? Sumemos dos o tres viajesitos En dos horas Está muy bien Vale la edad que tengo Mañana del sol bajo por el ascensor Calle con árboles Chica pasa con temor Que grande eh Que grande es humo Cuando vivía por el abasto Estamos yendo ahí cerquita al abasto Por eso Se vino a la mente esa canción Lindo para esperar el interperio Ahora en invierno Obviamente que Estoy siendo irónico no? Un cuadra bastante oscura esta De Almagro Pero bueno Vamos a pararnos por acá En algún lugarcito con luz A verte A verte Vamos a parar por acá Vamos a hacer vereda hoy Hagamos vereda Bien Acá estamos A ver Cuánto falta Si es que llegamos a horario Porque ahora la maña de rápido hoy Es este Captarte antes Alteitalmente Y si vos llegas unos minutos antes Ya te pone como que llegas Acá bueno no Vamos a empezar horario Bueno gente Acá ya estamos en horario Ya di el ok De que estoy acá Yo no sé si se alcanza Pues perdón Se apagó Si se alcanza a ver Bueno Acá estamos en los envíos Y así es como se ve La página Si? Bueno Y acá abajo Hay un La comunicación con soporte Y bueno Y el mapa Así que bueno En teoría Debería Avisarnos Bueno Y mostraría el viaje Acá Si? Si se llega a horario Y se cumplen con todos los viajes Está El valor del viaje Más El valor De la guardia Acá salió el primer viaje Rosario 21 Unas cuantas cuadras De donde estamos Pero lo vamos a aceptar Así Y bueno Tratamos de conservar el premium A ver Aceptar Tenés 2 minutos 20 como para aceptar Y quedás allá en Juan Bautista Alberti La Loma del Quirquincho Pero bueno Vamos Aceptado Muy bien Bueno Vamos Recordamos que estos Son de Mercado pago Si? O sea que no No es necesario Tener dinero Como para Para pagar Son envíos que están pagos Si? Así que bueno Vamos por allá Ahora lo que me preocupa De todo esto Que bueno Es un envío Que me va a llevar allá Al Verdi Al 1400 Si por allá También tirará Un viaje Sacar Sacar O uno Tiene que volver Acá a la zona Bueno Veremos ahí Al finalizar El viaje Por lo pronto Tenemos que ir Hasta Caballito Desde acá Almagro No es muy lejos Pero es un poco Atrás mano Almagro 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 de mi vida Voy con el GPS Ahí un poco escondido Y el pozo De siempre Acá si no me equivoco Uy que perqué Un colchón Acá en el medio De la calle Dio Acá estamos Las empanadas Baratelis Las empanadas Baratelis De Tomaso Bueno Se las probé Alguna vez Son medio Como que tienen Mucho aire Empanadas de aire Bueno Buenas Hola Como te va Ya te digo 8 6 2 No 8 6 9 7 Muy bien Medio rápido hoy Exactamente Listo Gracias Hasta luego Vamos para el domicilio Acá Bastante rápido Al toque salí Generalmente Los días de semana Está muy Muy tranquilo Bueno Vamos Andá a hablar acá A ver Pudimos Aparte de esto También les quiero avisar Que estos envíos Se cobran los martes Si Hay dos opciones Teniendo monotributo Si Por la cual Vos facturas Les enviás una factura Y o Por Por Mercado Pago Si Ellos te envían el dinero Por Mercado Pago Pero Que Hay un descuento De casi Un 15% Entonces No sé Hasta que punto Conviene Si no tenés Monotributo Bueno Como siempre les digo Pago un monotributo Por un tema De plan social Y Salud Y todo eso Va Que el día Mañana Por ahí Posiblemente Pueda llegar A jubilarme No tenemos planeado nada En esta vida Porque no es el mes que viene Y no sabemos Si vamos a estar En pie Pero No quiero ser De pájaro De mal agüero Pero como es Este país Aquí en Argentina Todo puede pasar Todo puede pasar No lo No lo No lo No lo confirmemos Eso ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Pero ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! Mirando el celular El doble fila Acá parpadeaste Medio segundo Y te la mandaste Es así, ¿eh? Acá se pudrió Acá se pudrió ¿Qué pasó? ¿Se pudrió? ¿Qué pasó acá? A ver Se la dieron Una motito Pararon Pidiendo papeles ¿Y acá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? ¿Pero qué pasó acá? A ver Acá estamos En doble fila De gusto Bueno Obviamente Acá te ponen La llegada automática Para que el motoquero No se quede hueveando La llegada automática Al domicilio Y la llegada automática Al local Hola ¿Qué tal? Fabiana ¿Todo bien? Buenísimo Espero que ya le doy acá Entregar Fabiana Perfecto Gracias Es muy amable Hasta luego Bueno Hasta ahora Vamos a 2412 Si nos mantenemos conectados Y Si hacemos Todos los viajes Bueno Tenés el changui De no agarrar uno O sea De no aceptar un viaje Pero Al parecer Ahora Viene medio tranquilo No sé Si me tiraría un viaje Por acá O por allá Por Plaza Almagro Lo que voy a hacer Yo Es ir volviendo Y quedarme En una zona Intermedia Bueno gente Ahí nos tiró Otro viaje más Acá donde estábamos Cerquita Así que Bueno Vamos Zona más incómoda Una incomodidad Con esa zona Bueno A ver Acá llegamos Al lugar A ver Que onda Hola ¿Cómo te va viejo? Tengo este pedido De mercado pago 7037 La vuelta Que tengo que dar Para este viaje Mamita Querida Bueno Este Justo está la vía Y bueno Y estaba para el otro lado Y no podía Este Doblar la luz Así que Bueno Siempre un semáforo Que me acompaña Voy al lado De las vías del tren Así que Agarramos Hidalgo Y es para el otro lado Si no me equivoco Aquel No quiero pecar De Ignorante Pero Aquel De las fotos Es Dijepolo Dijepolo Es un Gran Letrista De tango Suele agarrar Un hambre Esta hora Un hambre Que uno se comería Los pedidos Se puede Se puede comer Los pedidos Como están Las calles Hechas pelotas Por acá Por el tema De los bombis No Pasan Muchos colectivos Y Bueno Te dejan Unos buracos Marca Acme A ver La reta Ponete Las piletas Como si Nos hiciera Caso Como usted Diga Señor GPS Generalmente Los Clientes De mercado Pago Esperan Así que Bueno Estamos por acá A ver si puedo Parar Un cachito Porque Justo es parada De colectivos Pero bueno No me queda otra Que parar la moto Acá En diagonal Así que Vamos a tratar De hacer Rapidinho Y bueno Ya metimos Casi una hora 15 minutos Adentro A ver Que abra acá Vamos a fijarnos En el Fucking Telefono Ahí vienen A buscarlo Al toque Claro Lo siguen Por mercado Pago Al siguen Por mercado Pago Podés ver El recorrido Muy bien Hola Buenas noches Listo Gracias Bueno Este por lo menos Dijo gracias Bueno Dos viajes Y sumamos 2711 Pesos Con 50 Bolívares Centavos Dentro de todo Nos queda muy poco Llegamos acá El local Es el tercer viaje Este Así que bueno Nos queda uno más Bueno Acabamos de finalizar El Tercer viaje Era el tercer viaje Yo me equivoqué Y vamos 3011 Ahora igual Al final del video Voy a mostrar A cuánto se llegó Lugar muy porteño Este Si lo sabés Es un poco Heavy Está ahora igual Por acá Así que bueno Vamos a ver Ya nos queda Poquito tiempo De 15 minutos Y si en 15 minutos No sale nada Ya podemos apagar La aplicación Bueno Bueno gente Estos son los envíos Finalizados Si 3.394 En total Con los premios Si es un premio De 2100 Así que bueno Son 4 envíos Si Rechacé uno Porque bueno Me quedaba Tras mano Y este Bueno Ya terminamos Así que Medida y baja Terminé 15 Así que me pasé 5 minutos Pero está bien Por 2 horas 3.394 Estamos bárbaros Conviene igual También hacer Cabify Si Porque bueno Hay muchos más viajes Si Y vos te podés mover Más libremente Si hay viajes Un poquito De más valor Este Y tira algunas promociones Acá bueno Estás atado A un premio Y a una cantidad De viajes Que haga Si Pero bueno Quería mostrarles eso Y ver como estaban Hoy en día Los envíos sueltos Ya que bueno Me insistían ahí La gente Que Que haga un video Sobre eso Bueno gente Muchísimas gracias Por estar ahí Llegamos con la batería Casi justito Así que Hasta el próximo video